Hola a todos, ¿cómo están? En el Expo nos gusta investigar los temas más variados, y hoy elegimos la importancia de ser agradecidos. Nos pareció una opción ideal para empezar un año nuevo. ¿Querés saber por qué? Acompáñanos. ¿Te acordás de la última vez que te sentiste agradecido? Estás sonriendo, ¿no? Se siente lindo. ¿De qué crees que depende sentirse así de bien? ¿De otros? ¿De las circunstancias? ¿De vos? Empecemos por el principio. ¿Qué es la gratitud? Hay distintas definiciones, pero para tomar un punto de partida podríamos acordar que la gratitud es un sentimiento que surge cuando nos damos cuenta que recibimos un favor o beneficio, algo que valoramos. Y generalmente, enseguida, tenemos la necesidad de reconocerlo. Un gracias, una nota, una sonrisa, un abrazo, un beso, un regalo. Otras veces pareciera que nada es suficiente para expresar tanto agradecimiento. El ser agradecidos es una forma de que todos estemos mejor. ¿Por qué? Cuando las personas reciben un agradecimiento, tienen más ganas de seguir haciendo cosas que ayuden o sirvan a otros. Es como si se reforzara ese comportamiento. ¿Cuánto mejor es vivir en una sociedad en la que todos hagamos cosas por nosotros, no? Sentirnos agradecidos nos hace bien a nosotros, y expresarlo nos beneficia a todos. Ojo, ¿eh? La gratitud no es lo mismo que la deuda moral. En los dos casos recibimos un beneficio, pero en la deuda moral sentimos la obligación de compensarlo, como si fuera una deuda que tenemos que pagar para volver a quedar en cero. Pero esto será nuestra percepción, una sugestión. ¿Qué nos dice la ciencia sobre el tema? Según investigaciones desde la psicología positiva, la gratitud está asociada fuertemente con la felicidad. También ayuda a las personas a sentir emociones más positivas, disfrutar de las buenas experiencias, mejorar su salud, enfrentar la adversidad y construir relaciones fuertes. Respecto a lo social, hay estudios que lo demuestran que cuando uno agradece a una persona por su labor, compromiso o hasta por su compra, su predisposición cambia y se refuerza aquello por lo cual se agradeció. La neurociencia también se interesó en el tema y destaca que sentir gratitud segrega la famosa dopamina, que produce sensación de bienestar, felicidad, placer y vitalidad. También disminuye el cortisol en sangre, hormona del estrés. Eso nos ayuda a superar las dificultades de la vida diaria y elevar la autoestima. ¿Y cuál es la relación entre felicidad y gratitud? Seguramente conoces gente que tiene muchas cosas que son importantes para su vida y casi dirías que todo para ser feliz, pero no lo es. Y seguro que también conoces gente que incluso pasando por problemas o situaciones difíciles irradian alegría, algo distinto, están contentos, agradecidos. ¿Y entonces? David Stein Rust, un reconocido especialista en el tema que escribió varios libros, lo aclara. No es la felicidad lo que nos hace agradecidos, es la gratitud lo que nos hace felices. Todos conocemos personas que tienen todo lo necesario para ser felices y sin embargo no lo son. Simplemente porque no están agradecidos por lo que tienen. Así, la gratitud es la clave de la felicidad. Entonces, para ser agradecidos hay que saber o reconocer que fuimos beneficiados por alguien o por algo. Parece que esta es la clave. Habrá gente que tiene más o menos cosas para agradecer, pero no le sirve de nada si no lo valora. Entonces, ¿ser agradecido se puede aprender? ¿Es un hábito? Bueno, todo empieza por enfocarnos en lo que tenemos y no en lo que nos falta. Y eso se puede hacer voluntariamente, dedicarnos a encontrarlo. Puede ser que al principio nos cueste. ¿Por qué? Bueno, nuestro cerebro está preparado para mantenernos vivos. Por eso está siempre buscando peligros, lo negativo o lo que puede salir mal. Y así estar preparados para una respuesta que nos mantenga a salvo. Entonces, la propuesta es abrir nuevos caminos, reforzar nuevas redes neuronales y eso tal vez nos lleve un tiempito. Pero cuando más lo transitamos, más se va marcando una huella y es más fácil recorrerlo. ¿Qué podemos hacer para lograrlo? Bueno, un artículo de hardware nos sugiere algunas opciones. Por ejemplo, escribir unas notas de agradecimiento a distintas personas e incluirnos a nosotros mismos también en la lista. Se podría agradecer mentalmente si, por ejemplo, no te gusta escribir. Escribir un diario de gratitud. Eso sería tomarnos unos minutos para anotar las cosas por las que estamos agradecidos cada día. El poner pensamientos y sentimientos en un papel nos da claridad emocional y mental. Otra propuesta es tomarse el tiempo para contar, por ejemplo, 3 o 5 cosas por las que te sientas agradecido cada semana, detallando cómo te sentiste y cuándo ocurrió. ¿Ser agradecido es aceptar todo incondicionalmente? ¿No hacer nada para cambiar las cosas que no nos gustan o nos hacen mal? No. La idea no es resignarse o aceptar incondicionalmente cualquier cosa, sino estar conscientes, prestar atención e incluso tomarse el tiempo para encontrar las cosas por las que estar agradecido. Generalmente estamos tan distraídos, corriendo, pensando lo que viene o lo que fue, que hacemos todo automáticamente. La forma para poder ser agradecidos es detenernos, aunque sea un segundo, y ahí poder apreciar las cosas, salir de las respuestas automáticas y aprovechar las oportunidades. A veces es la posibilidad de disfrutar el día, la persona que tenemos al lado, el aire, el calorcito del sol. Otras puede ser compartir tu desacuerdo, protestar contra algo que vos sentís que está mal o hacer buenas preguntas. Y por supuesto agradecer la oportunidad por hacerlo. Bueno, es hora de despedirnos. Ahora que sabes que ser agradecido no solo te va a beneficiar a vos, sino a todos, ¿no estaría genial que pruebes algunas de las propuestas? Si querés después contanos cómo te fue. Ahora sí, esperamos que te haya gustado y muchas gracias por mirar el vídeo. Nos vemos la próxima.